Un espléndido tiro libre, abre el marcador. Ok, no, no es para mi ciego, es para mi chinita, dice. Y bueno, ahí está Milton Prado que le pega muy bien la pelota, me parece que se desvía la barrera. Sí, se desvía, se desvía. Y eso traiciona al portero Forsyth. Toca en la cabeza de uno de los jugadores del... O entra limpia, Jaime. No, limpia se abre, ¿no? A mí me parece que... Limpia. Limpia, ¿no? Se me parece que se abre la barrera. Pero se abre la barrera, es verdad. Y ahí es donde le entra muy rápido a George. Bueno, Joya ya se había animado, le había salido mal. Por ahí había otro...